Al reconocer que la corrupción fue la peor herencia del neoliberalismo, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que México avanza de manera decidida para desterrar este cáncer social. Eréndira Sandoval subrayó que el país redoblará los esfuerzos de forma conjunta, porque los intereses que están amparados por estas prácticas corruptas siempre responden al embate y se tiene la obligación de no bajar la guardia. Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, refirió que este fenómeno no es una consecuencia inevitable, ni un juicio cultural ineludible, tampoco es cuestión de sobornos ni meramente un asunto relacionado con dinero, sino un problema político estructural que se construye, que se genera lamentablemente desde el abuso del poder y que germina con la impunidad, cuyos resultados más dolorosos son la exclusión de los ciudadanos de la toma de decisiones públicas. La titular de la Función Pública comentó que el combate a la corrupción e impunidad son los ejes medulares de la actual administración, pero este objetivo no se puede lograr sin una sociedad organizada y decidida que acompañe dicho esfuerzo.